Música Música ¡Vengo al reino! ¡Vamos con Dios! ¡Gol de mafias! ¡Gobinar el sistema! ¡Fiezando! ¡La situación estrema! ¡Con campaña, asuncia! ¡Millonarias! ¡Aseguran su fuerza en Venezuela! ¡Vamos con Dios! ¡Gol de mafias! ¡No atacanos! ¡Fuera millonarias! ¡Vamos con él, segura a su futuro! ¡Que no se cobre, segura a su miseria! ¡Vamos con su caos! ¡A mi ignorancia! ¡Me lloro de brota por toda la migración! ¡Papá de segura a desgracia! ¡Degrancia! ¡Gol! ¡Rupe! ¡Juaga! Gracias por ver el video.